Dario ha motivado a la comunidad para que apoye las actividades de este crew y además les ha presentado a Jesús como salvador en pocas palabras ha hecho de ellos grafiteros de corazón ¿Cómo lo hizo? ¿Qué herramientas usó Jorge para acercarse a estos jóvenes y mostrarles un camino diferente? ¿Un camino mejor? ¿Qué sugerencias puede dar a los que conviven y trabajan con jóvenes? Fuimos a preguntarle y esto es lo que nos compartió Estamos en una entrevista con Jorge Atilano González Él es miembro de la Compañía de Jesús y ha trabajado con este grupo de jóvenes grafiteros Vamos a preguntarle, a pedirle que nos dé algunos planteamientos que nos comparta algunas de sus experiencias en este sentido Jorge, queremos empezar por preguntarte, en el mundo de hoy tan difícil, tan conflictivo ¿Qué formas has encontrado tú de dar el mensaje de Jesús a los jóvenes? Sí, yo creo que ahora lo que se necesita es conocer las inquietudes de los jóvenes Cuando tú vas detectando por dónde dan estas inquietudes te vas dando cuenta que existe mucha vida en ellos más de la que creemos y que a veces como iglesia se nos hace difícil ver si nos quedamos centrados en nuestra institución necesitamos salir, conocer, descubrir como dejarnos tocar el corazón por ellos yo digo que es salir con los pies descalzos ¿Tú qué aconsejas al agente de pastoral juvenil como para acercarse al joven y hacer esta presentación del mensaje de Jesús esta evangelización como de forma más efectiva, más filial quizá un poco más cercana a los jóvenes de hoy? Primero que el joven de ahora, y sobre todo en la ciudad se reúne más en torno a actividades y que por medio de esas actividades tú tienes que ir transmitiendo una formación propiciar experiencias para que el joven después las evalúe y ahí retome aprendizajes y también como que ver cuáles son los elementos significativos para el joven de ahora o sea, por ejemplo, yo creo que ahora es muy significativa la noche al joven se le hace muy importante la noche el sentimiento, lo que es el arte yo creo que hay que ver qué le significa al joven de ahora y eso incluirlo en nuestra pastoral juvenil es que un trabajo de pastoral tendría que ir por cuatro ejes o sea, sería crear la comunidad de amigos ayudar al crecimiento personal ver la manera de tener una proyección comunitaria y ayudarle al joven a construir el sentido de la vida y ahí entraría toda la dimensión de fe y la dimensión creyente han conocido ustedes la experiencia de un grupo de jóvenes que abrieron sus oídos y sus corazones al mensaje de Jesús de una situación de exclusión y marginación ha brotado la iniciativa de Dios de hacerse presente en sus vidas ahora, ya sabemos que hay diferentes tipos de graffiti y diferentes tipos de grafiteros no cabe duda a partir de ahora sabremos reconocer la obra de Dios pintada en alguna pared de nuestras ciudades ¡Gracias! Música 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 Música